Por una cabeza de un noble potricio que justo en la nacia fue la falla de llegar y que al regresar parece desigual, no olvides hermano, no sabréis, no hay que jugar. Por una cabeza me dijo de un día de que ya poqueta risco a ella mujer y el curar sonriento y el amor que está mi tiendo, que la inuna uque, todo un bique. Por una cabeza todas las locuras, su boca que pesa, por relati se esa, calma y grabar pura. Por una cabeza, si veja perdida, que importa perderme.